de las noticias de Antioquia, EPM y el consorcio de Hidroituango buscan todo tipo de estrategias para salvar el proyecto e evitar una avalancha que afecta a las poblaciones aguas abajo, por eso han dispuesto un robot para monitorear la zona. Andrés Noreña, ¿qué pasa hasta ahora en el proyecto? Viviana, televidentes, entre todo lo que ha significado esta contingencia para Hidroituango y para todas estas comunidades, hoy dos buenas noticias. La primera empieza a imperar el buen clima aquí en esta zona del norte del departamento de Antioquia, más de 30 grados Celsius a esta hora del día, han parado las lluvias y esto ha significado una segunda buena noticia y es que el nivel del embalse del río Cauca ha disminuido por lo menos 30 centímetros en las últimas horas, esto lo ha dicho hace pocos minutos el gobernador de Antioquia quien ha hecho presencia acá, pero hablaba usted de todas las medidas que se están tomando aquí de precaución, una de ellas es el robot que pertenece a la Policía Nacional y que está adecuado con varias cámaras, esto lo que va a hacer es una vigilancia y va también a realizar un monitoreo sobre todo en esos túneles, en esas galerías a donde no puede llegar la gente por la zona de emergencia pues para hacer en este caso la evaluación de estos túneles. Con este robot de un metro con 40 centímetros, Empresas Públicas de Medellín busca atender un primer acercamiento con las galerías del proyecto Hidroituango o zonas a las que no han podido llegar por el alto riesgo. La máquina pertenece a la policía y ya está trabajando en el interior de la montaña. Se identificó que este robot podía servir no para desactivar explosivos como lo que normalmente hace, sino para lograr inspeccionar las galerías antes de que los trabajadores ingresen y poder establecer una revisión visual para que ellos puedan entrar de una manera más segura. Este es el centro de monitoreo técnico, a través de esas pantallas monitorean minuto a minuto lo que ocurre en Hidroituango y también logran observar el material que arroja el robot que está en este momento en los túneles. Este es un robot canadiense, de fabricación canadiense, tiene cuatro cámaras, una de ellas es PTZ, se puede girar para todos lados, tiene sus propias luces, está montado sobre unas orugas que le permite acceder por terrenos escabrosos y difíciles y tiene un peso que no permite que si sube por encima de una piedrita o algo se vaya a voltear y va a quedar el robot atrapado dentro de la galería. Eso ha permitido que él pueda ingresar a ciertas partes donde no estaban adelantando en este momento trabajos. Se espera que con el material audiovisual que envía el robot se determinen las condiciones de los túneles para tomar decisiones urgentes que permitan salvar el proyecto y evitar tragedias. Desde Hidroituango, Sebastián Palacio, Noticias Caracol. Y para mañana es esperada aquí una reunión también de carácter urgente, van a estar las principales autoridades, en este caso el gobernador de Antioquia, el alcalde de Medellín, también el director nacional de la Unidad del Riesgo, el ministro de Minas, se van a tomar decisiones en cuanto a los niveles de alerta. Esto lo dijo hace pocos minutos el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien hizo presencia en la capital del país. Donde se analizarán todos los informes técnicos de cómo está la montaña, de cómo está el nivel de la presa, cómo va el nivel del embalse, todos los riesgos, los factores de riesgo para comunidades. Y solo con informes técnicos se podrán tomar decisiones de si o se elevan los riesgos, las alertas de riesgo o se mantienen iguales o se disminuyen. Y continúa precisamente el monitoreo sobre la montaña, sobre el río Cauca, ya decía, ha disminuido ese nivel de las aguas represadas en 30 centímetros, pero también el PMU informó de un nuevo movimiento en la noche anterior. Un movimiento menor han dicho las autoridades, pero que también ha generado una nueva fisura también menor en uno de los túneles de acceso, el túnel vial allí al proyecto hidroeléctrico. Es la información desde el norte del departamento de Antioquia, municipio de Ituango. Continúa usted, Viviana Marín, con más información en nuestro centro regional de noticias.